Hay que ponerlo ya en, nombren a alguien que tenga una enorme responsabilidad sobre el tema policial en Roatán y nombren suficiente gente de investigación, porque no podemos perder el turismo en Roatán. Se están dando muchos hechos no buenos en Roatán. Mucha delincuencia, mucho asalto. Mucho asalto y pareciera que hay gente que se va de aquí, del centro, que tiene clavos aquí y se va a vivir allá. Y va a delinquir también. Y allá va a delinquir. Miren, se están dando muchos asaltos en Roatán y con ellos lo que se aleja es el turismo. No quisiéramos decirlo, pero se está dando mucha incidencia en Roatán. Y los mismos pobladores de este sector están pidiendo a las autoridades que ya hagan algo, porque últimamente se ha incrementado la ola de asaltos y la criminalidad en la zona. Y nos han enviado este video donde han asaltado un negocio, esto en pleno centro de Consec Hall, allá en Islas de la Bahía. Dos sujetos llegaron a una tienda de ropa y una vez que estaban dentro de la misma, como usted observa en el video, sacaron sus armas y comenzaron a despojar a todas las personas de sus pertenencias, tanto a los compradores que estaban en ese negocio, como a las empleadas del mismo. Ellos pues están pidiendo y esto nos lo envían las personas que viven en este sector preocupadas por la ola de violencia que se está viviendo, asaltos prácticamente a diario en muchos negocios en este sector de Roatán, en Islas de la Bahía. Bueno, hay que ponerle atención a este problema allá en Roatán y corte...